¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi Android Y bueno, en esta ocasión veremos un top de aplicaciones hermosas para tu Android No están de la hostia estas aplicaciones Y bueno, sin más que decir, comencemos con este video Nuestra primera aplicación de este videazo será Beautiful Snaps Organized 50 de forma gratuita en la Play Store Tiene más de 1000 descargas Una puntuación de 4.4 Esta aplicación es de productividad La verdad que la aplicación está muy bien Esta aplicación nos permitirá evitar el desorden de nuestra galería Separado por fotos, lo que viene siendo familiares O alguna otra categoría que le quisiéramos agregar Procedemos por abrirla Una vez abierta vemos que tiene una interfaz muy sencilla Y como ven están separados por lo que viene siendo folders En cada folder vamos a poder agregar una foto Como les digo, separándolos Ya sea familiaresmente, de vacaciones No sé si tenemos más fiesta Podemos apararlas por fiesta Para acceder a algún folder basta con darle un clic Y como vemos nos pedirá un label o un name En label vamos a poder agregar un emoticón y tal En name vamos a poder agregarle un nombre a esa carpeta No se puede ponerle fiesta de mi tía Juana Y le ponemos y así podemos separar las fotos por categorías o por eventos y tal Una de ellas teniendo el nombre le damos create Y como ven se nos va a agregar lo que viene siendo la carpeta En este caso yo no le puse ningún nombre le damos clic Para agregar una imagen a nuestro folder Tenemos que darle un clic en el botón azul Y como ven podemos agregar cualquier imagen en nuestra galería Podemos aquí pues ver nuestra galería completamente Y agregar nuestras imágenes En mi caso aquí voy a darle clic en el botón de Instagram Y como ven ahí tengo algunas fotos mías Y aquí voy a poner seleccionar esta Y como ven se agrega fácilmente De igual forma puedo elegir otras Esta Y se agrega Y vemos que si pasamos a la galería Voy a pasar aquí a la galería Ya no están en la carpeta de Instagram Puedo pasar y como ven se han desaparecido las fotos que he seleccionado Así que es importante una vez ya no que queramos no se borra la aplicación O volver a pasar estas imágenes a la galería En el cero de dar clic aquí en este botoncito Y ponerle save to many gallery Para que de igual forma se vaya a la galería Y no perdamos nuestra imagen Nuestra siguiente aplicación de este top Lleva por nombre BestFont Esta aplicación se encuentra de forma gratuita en la Play Store Algo que no me he terminado de gustar mucho Es que tiene muchos anuncios Así que lo recomendado es usarla sin internet Vemos que a la hora ya tenemos una interfaz pues Algo hipster, algo padre Tendremos una interfaz de estas típicas aplicaciones para Instagram Más que nada esta aplicación será un editor de fotografía para Instagram Ya que al seleccionar una imagen Podremos pues ir a nuestra galería Y recortarla para lo que viene siendo Instagram Aquí vamos a poder encontrar diversas figuras Desde blanco hasta diversos colores En mi caso yo lo voy a dejar en blanco Una vez ya seleccionado nuestro recorte Le damos clic en la palomita Y como ven tendremos pues Con lo que viene siendo una serie de configuraciones para nuestra imagen Esta aplicación trae funciones como agregar texto Vemos que podemos agregar algún texto a nuestra imagen De igual forma vamos a poder retocar nuestra imagen Como nitidez, contraste y algunas otras funciones De igual forma vamos a poder agregar un filtro a nuestra fotografía Así poder mejorarla al máximo De igual forma vamos a poder agregar capas Aquí vamos a poder agregar una carpa circular De corazón y evidentemente de figuritas Que pues como ven están viendo en pantalla Lo cual está muy bien Yo considero que hay fotos que les hace falta tener como este tipo de capas De igual forma vamos a poder agregar un tipo de textos, frases O textos que ya nos vienen por defecto por la aplicación Lo cual está muy bien Hoy en día se ocupan muchas frases Una vez ya teniendo nuestra foto lista Vamos a proceder por compartirla Y aquí en compartirla vemos que tenemos diversas opciones Como salvarla, ponerla en Instagram, ponerla en Facebook O en alguna otra red social En mi caso le voy a dar salvar Para posarla en nuestra galería Ya sabéis si quieres tener una aplicación con algunas funciones esenciales Para tener una buena fotografía Ya sabéis, best font te espera aquí en la descripción Y de igual forma en la Google Play Así que ya sabéis descargatela, está totalmente gratis Y vamos con la siguiente Pasamos con nuestra siguiente aplicación Esta aplicación ya por nombre Papu Esta aplicación se encuentra de forma gratuita en la Play Store Me parece que es muy visita esta aplicación No tiene mucho que se lanzó a la Play Store Esta aplicación a la abrirla Vemos que tenemos una interfaz muy sencilla Esta aplicación es esencial para los Wallpapers minimalistas Es una aplicación de Wallpapers La cual está muy bien, muy completa A la abrirla vemos que tenemos una interfaz muy sencilla Muy minimalista Vemos que si le damos clic al iconito Vamos a poder encontrar diversas categorías En las categorías vamos a poder encontrar Android, Black and White, Blur, Clouds, entre otras Pero la verdad que te invito a que pruebes tú los Wallpapers Y me digan que te parecieron Porque cada quien tiene diferentes gustos A mi me pueden gustar unos A mi te pueden gustar otros y tal Pero yo creo que la aplicación cuenta con unos fondos muy bonitos Para tu dispositivo Si lo que quieres es tener una aplicación de fondos minimalistas Para tu dispositivo Pues no dudes más Descárgate esta aplicación Que se encuentra de forma gratuita Vamos con la siguiente app Pasamos con este pack de iconos Que lleva por nombre PlayCon Lite Se encuentra de forma gratuita en la Play Store Vemos que al abrirla Tenemos una interfaz muy sencilla y muy amigable Vemos que primeramente tendremos los launchers Con los que podemos aplicar Que en mi caso será Nova Launcher Le damos a aceptar Y nos pasará el launcher Y como veremos ya tendremos los paquetes de iconos aplicados Y como podemos observar Están muy bonitos Son en Marchual Design Y están muy bien diseñados Una vez ya viendo los paquetes de iconos Vamos a seguir viendo la aplicación Para ver que más nos incluye Le damos clic en este icono Y podemos ver todas las configuraciones Categorías que nos viene Como iconos Podemos observar todos los iconos que nos viene De igual forma vamos a poder observar Vamos a poder solicitar iconos Si nos hace falta un icono Los vamos a poder solicitar En la área de wallpaper Son unos wallpapers muy bonitos Como vemos que harán una bonita Pues se configurarán muy bien con los iconos Se combinarán muy bien Por ejemplo para poner uno Basta con dar en Apple Y en cuestión de unos segundos aplicará Como ven dice aquí ya Y vamos a pasar por verlo Y como ven le da una apariencia muy bonita A nuestro dispositivo De igual forma vamos a poder observar Que de igual vienen configuraciones Y aquí pues no será la gran cosa Simplemente vendrán unas cuantas configuraciones De los paquetes de iconos Y pues ya podemos ver los paquetes de iconos Aplicados junto con nuestro tema Y la verdad que está muy bien Y si lo que quieres es tener un paquetes de iconos Pues en actual design Muy bonito diseñado Pues este paquetes de iconos Será para ti Pasamos con nuestra última aplicación De este top Que lleva por nombre Acelerador Internet Optimizar Esta aplicación nos aumentará La velocidad de nuestra internet Y mejorará el rendimiento De nuestro navegador Ya sea Chrome o Firefox O el que tengamos Esta aplicación cuenta con Más de un millón de descargas Y una puntuación de 4.4 Procedimos por abrir la aplicación Vemos que a la vila Tiene una interfaz muy sencilla Pues está muy sencilla más que nada Y bueno ahí nos viene el típico anuncio De las aplicaciones gratis Y a la vila tendremos tres opciones Usuario no root Usuario root O no lo sé Esto evidentemente será Para las personas que cuenten con root O evidentemente que no cuenten con root Y pues también tenemos una opción Para las personas más Más noobs Para las que no están Muy entradas en esto Así que nosotros le vamos a usar Usuarios no root Para que de igual forma Vean como funciona Y para hacerlo funcionar Le vamos a dar click Aquí en la bolita roja Y en unos cuantos segundos Pues ya estará optimizado Nuestro internet al máximo Y nos saldrá un mensajito Nos tirará un mensaje Que dice sistema optimizado Y ya podemos ir al navegador O ir a cualquier otra aplicación Nos metemos al launcher Y podemos entrar a cualquier otra aplicación Para que vean Como es el funcionamiento Y bueno vamos a meternos en youtube Para que vean que realmente Ha optimizado nuestro internet Y como ven en cuestión de algunos segundos Ya estará cargada la página No es necesario tanto esperar Y como ven si lo optimiza al máximo Y bueno pues es una bonita aplicación Para optimizar nuestro dispositivo Ya saben que la pueden descargar De manera gratuita en la play store La verdad que está muy completa Esta aplicación Y pues sin embargo Todos necesitamos una aplicación así Así que bueno Pues esta ha sido la aplicación Espero que te haya gustado Y bueno amigos Aquí hemos llegado con este video Si te ha gustado Por regalarme un buen like Suscribirte al canal Seguirnos en todas nuestras redes sociales Como en facebook en twitter En facebook puedes encontrar con mi android En twitter como arroa mi android25 Espero que te haya gustado Estas aplicaciones Y bueno esto ha sido todo por mi parte Hasta luego Much bigger than a dream ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!